El presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo un respetuoso llamado a los ministros de defensa y seguridad del continente americano para seguir cerrando espacios al tráfico ilícito de armas, delito estrechamente relacionado con el incremento de la violencia en varias partes del país. En ocasiones, las condiciones ponen a prueba el desempeño de las policías civiles obligando a los gobiernos a usar en las Fuerzas Armadas en la lucha contra este flagelo, como es el caso de México donde militares y marinos se hacen cargo de esta tarea en tanto se fortalece las capacidades de las policías civiles. Durante la clausura de la 13 Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, Peña Nieto agradeció la labor de las Fuerzas Armadas y afirmó que éstas han actuado dentro de los límites constitucionales y en un marco de respeto a los derechos, con honor, valentía y patriotismo en cada acción. En el país las Fuerzas Armadas han tenido que involucrarse en tareas de seguridad civil de manera temporal y subsidiaria en tanto se fortalecen las policías, explicó EFN. Expresó que las naciones deben estar listas ante las amenazas que enfrenta el continente derivados del cambio climático, enfermedades pandémicas y de seguridad informática, así como ante el terrorismo, delincuencia organizada y el lavado de dinero y el tráfico de armas que, dijo, son el combustible de la violencia. El presidente aseguró que México es una nación unida solidaria y generosa que ve en la cooperación una expresión de su responsabilidad global y una forma de respeto al derecho internacional. También agradeció la ayuda internacional tras los sismos que afectaron el año pasado a México, los mexicanos nunca olvidaremos la ayuda que nos ofrecieron para el rescate de las personas, afirmó. Comentó que ante las emergencias ocasionadas por fenómenos meteorológicos las sociedades cuentan con el respaldo de las unidades militares y navales que ofrecen sus experiencias y aprendizajes como un respaldo UNE, ya acerca a los pueblos y contribuye a estrechar lazos de amistad. Las fuerzas armadas en el continente americano se desempeñan con honor, patriotismo, vocación de servicio y profundo amor a la patria, valores que mueven su compromiso en tierra, mar y aire, destacó el presidente Peña. Afirmó que ellas son el patrimonio de cada nación, y emblema del hemisferio por lo que con su participación seguiremos construyendo un hemisferio de paz, unidad y desarrollo. Guión Nelly Segura Granados